Buenos días amigos, soy Alejandro y en este video les voy a enseñar cómo utilizar información geográfica traída desde un JSON para marcar mapas utilizando la API de Google Maps Para este ejemplo voy a utilizar la plataforma de datos abiertos del gobierno colombiano para traerme la información Si tú te puedes traer la información desde alguna otra parte, va a funcionar de la misma manera Como primer paso, vamos a ir a Google y vamos a poner aquí Google Maps API y aquí le vamos a dar clic en Google Maps JavaScript API En esta página puedes encontrar diferentes guías ejemplos o tutoriales para saber cómo utilizar esta API Nosotros lo que vamos a hacer es venir aquí donde dice obtener una clave para poder obtener la clave que necesitamos para desarrollar nuestra aplicación Aquí podemos seleccionar un nuevo proyecto o crear uno nuevo yo voy a seleccionar uno que ya tengo creado que se llama EDMAP pero tú puedes crear el tuyo Le damos en siguiente y nos van a dar la clave que necesitamos Ya con esta clave la copiamos y podemos comenzar a programar Yo aquí ya tengo un proyecto creado que es simplemente un HTML y un JavaScript donde vamos a hacer toda la programación necesaria y aquí con este script nos traemos la API de Google Maps aquí en el parámetro key donde dice y un API key vamos a pegar la clave que nos dieron en la API lo guardamos y aquí en el HTML simplemente voy a crear un section con el ID map que va a servir como contenedor para nuestro mapa y le voy a dar unos estilos un pequeño estilo a ese contenedor yo simplemente le voy a dar un high de 20M ya con esto podemos comenzar a hacer nuestro JavaScript la información geográfica me la voy a traer utilizando esta URL entonces como primer paso me voy a crear una función llamada conseguirLugares donde primeramente voy a utilizando el método fetch voy a traerme la información utilizando la URL la respuesta a esta petición la voy a convertir en un JSON para poder manipularla más fácilmente ya con esta información voy a mostrarla en consola utilizando console.log lugares ejecutamos la función y lo abrimos en un navegador si ven como vemos aquí en consola esto nos devuelve un array donde por cada posición es un objeto con la información de ese lugar y aquí en la propiedad punto hay un array llamado coordinates donde podemos tenerla donde tenemos la latitud y la longitud de ese lugar y una propiedad llamada nombre sede donde está el nombre de ese lugar entonces aquí lo que voy a hacer es utilizar el método for each y que por cada lugar voy a crearme un objeto llamado lugar info donde voy a guardar la información necesaria para ese lugar como primer paso voy a ponerle aquí la posición que va a ser un objeto donde voy a guardar la latitud que va a estar en lugar punto 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 coordinates en la posición 1 ahí está la latitud y la longitud en lugar punto punto coordinates en la posición 0 y le voy a dar también voy a guardar el nombre del lugar que está en lugar punto nombre sede ahora y esta información de ese lugar la voy a guardar dentro de un array que la voy a llamar lugares info punto push y le voy a agregar lugar info este array lo voy a crear aquí arriba y lo voy a llamar lugares info y lo voy a declarar aquí arriba como vacío ya con esto ya tenemos la información de ese lugar fuera del for each también lo que voy a hacer es guardar conseguir la información geográfica del usuario para que cuando dibuje el mapa poder centrar el mapa en esa posición entonces lo que primero voy a hacer es preguntar si en el navegador está el objeto geolocation que es con el cual vamos a conseguir la localización del usuario entonces si esto es así vamos a hacer que navigation punto geolocation punto get current position esto como parámetro me recibe un callback con la información de de la localización del usuario entonces le voy a decir usuario ubicación y voy a crear un objeto ubicación donde voy a guardar la latitud que está en usuario ubicación punto corte punto latitude y la longitud que está en usuario ubicación punto corte punto longitud aquí y el paso siguiente es ejecutar la función que nos va a dibujar el mapa dibujar mapa y le voy a pasar como parámetro la ubicación como siguiente paso vamos a crear esta función const dibujar mapa esto me va a recibir un objeto y lo primero que vamos a hacer es crear nuestro mapa led mapa va a ser igual a new google punto maps punto mapa esto recibe dos parámetros el primer parámetro es el contenedor donde vamos a poner el mapa si mal no recuerdan aquí es document punto get element by id y el id es map este este elemento viene de este section que tenemos en nuestro html y como segundo parámetro recibe un objeto con la información de la ubicación donde vamos a centrar el mapa entonces como primero recibe un center que es donde vamos a centrar nuestro mapa y donde lo vamos a centrar en la información en la ubicación del usuario y esto lo estamos recibiendo por este objeto y como segunda propiedad este objeto recibe el zoom y le vamos a dar un zoom de 4 eso ya lo puedes poner a tu elección entonces ahora vamos a crear un marcador con la ubicación del usuario entonces led marcador usuario que va a ser un new google punto maps punto marker esto recibe un parámetro que es un objeto que va a traer la posición donde se va a poner ese marcador entonces ese marcador se va a poner en la ubicación del usuario y eso como ya lo dije lo estamos recibiendo por el método en el objeto op y un título donde le vamos a poner tu ubicación ahora vamos a ahora lo que vamos a hacer es asignarle este marcador al mapa entonces marcador usuario punto set map mapa ahora lo siguiente que vamos a hacer es transformar cada uno de estos lugares la información de estos lugares en marcadores entonces vamos a crear la variable marcadores que va a ser igual a lugares info punto map vamos a utilizar el método map para transformar cada una de estas cada una de las posiciones de ese array en un marcador lugares un lugares info punto map lugar y esto me va a retornar un new google punto maps punto marker y como ya vimos esto nos recibe un objeto primero con la posición position y donde está esa posición en lugar punto posición como lo pusimos acá lugar punto posición por esto este objeto que declaramos arriba también recibe un título que va a ser que va a estar en lugar punto nombre y recibe el mapa donde vamos a poner este marcador que va a estar en map que va a ser map ya con esto habremos terminado nuestra aplicación como podemos ver acá nos pide que permitamos la geolocalización le damos en permitir y nos dibuja un mapa con nuestros marcadores como pueden verlo acá pasando el clip por encima nos muestra el nombre que ya hemos declarado y ya amigos esto fue todo espero que les haya gustado que les haya servido mucho y nos vemos en un siguiente video bye 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 ¡Gracias!